En cambio, ella, su discurso es más largo, más potente, tiene más argumentación. Estoy harta, ya no soporto, ya me cansé, me largo. He titulado a este tema hoy, Los que siempre amenazan que se van y nunca se van. Lo repito, el tema de hoy es, Los que siempre amenazan que se van y nunca se van. ¿Qué pasa por la cabeza de estos hombres, de estas mujeres? Porque hay de hombres y de mujeres. Y si tú te das cuenta, la foto, para quienes me están mirando en televisión, es de un hombre joven, respaldado en la pared, cómodo, con las manos en los bolsillos. Señal de comodidad. Ya por ahí te estoy dando una indirecta, Porque el tema se va, se llama, Los que siempre amenazan que se van y nunca se van. ¿Será por comodidad? Bueno, empezamos con el tema. Segunda diapositiva, por favor, Jaime, despierta. ¿A quién le estás escribiendo? El hombre, el hombre, cuando dice, Me voy, estoy harto, ya no aguanto, Yo quiero tranquilidad, Yo vengo a la casa a descansar, Yo todo el día trabajando y así pagan, No hay ni un pan. El hombre grita y dice, Me voy y nunca más me va a saber. Y ahí está. Tal vez tenga razón, Tal vez no. No, tal vez tenga un poquito de razón, O tal vez no tenga nada de razón, Pero este hombre explota, grita, Y siempre su eslogan es, Me voy, me voy, ya me voy a ir, Estoy harto, nunca más me vas a ver. El día que me vaya ahí, Te vas a acordar. Ese hombre, siempre que pelea, Siempre amenaza que se va. Con la siguiente diapositiva, También lo hacen las mujeres. En cambio, ellas, Su discurso es más largo, Más potente, Tiene más argumentación. Estoy harta, Ya no soporto, Ya me cansé, Me largo. No puedo con esto, Esto no es vida, Yo no me casé para esto. ¿Por qué eres así? Me prometiste que ibas a cambiar, Pero no cambias, Estás peor. Ya son cinco años, Ya son diez años, Estoy harta, Me voy, me voy. Cuando me vaya, Vas a sufrir, Ahí te darás cuenta Lo que yo valgo. Bien, tenía razón mi madre, Mi madre me dijo, Me dijo que era una equivocación, Y no se equivocó. Me dijeron que porque estabas En el colegio militar, Leóncio Prado, Ibas a ser mejor, Pero no, Eres desordenado, Eres flojo, No ayudas en nada, Me voy, Me largo, Ya estoy harta, El día que se abre esa puerta, Nunca me vas a volver a ver, Nunca voy a regresar. En fin, Estas mujeres también amenazan Que se van, Y nunca se van. Pero eso sí, Ambos son muy explosivos, Ambos son intensos, Gritan, Se encargan de que todo el vecindario Los escuche. Claro que también hay de los que dicen, Me voy a ir, Me voy a ir, Me voy a ir, Y vas a ver, Y lo dicen bajito, Despacito, Generalmente cuando están los hijos, Pero igual lo dicen despacito, Pero con más cólera, Me voy a alargar, Vas a ver, Me voy a ir, Desgraciado.